Un, 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 un Disco Un, un, un Dishco Un millon de voltios en tus oídos Sti-lu-ti-di-diskooooooooooooo Vivo En un circuito Camino en el circuito Bailo en el circuito Respiro en el circuito Stilus Disco Una discoteca donde nace lo que... Stilus Stilus Una explosión de disco Una discoteca sin competencia ¿Por qué no vamos todos juntos a bailar? A divertirse que la vida es pa' gozar Palmas arriba Stilus Y vamos a gritar Cantar conmigo que lo bueno va a rezar Stilus 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 Disco Una discoteca sin competencia Stilus Una explosión de disco Una discoteca aparte Stilus Disco Una discoteca donde nacen los hits Que quede bien claro Stilus Disco Una discoteca sin competencia Stilus Unos Una discoteca Unos 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 Gracias.